ya es hora hermano desataremos una tormenta de mil años deja que la lluvia caiga donde deba bienvenidos amigos y amigas de youtube hoy les traigo la historia y curiosidades de uno de los personajes de mortal kombat que tiene la capacidad de controlar el clima en este caso el agua estoy hablando de rey sin más preámbulos comenzamos es solo puede tener un protector por eso debes hacerte a un lado nunca renunciaré a mi posición rey es un personaje que ha aparecido en la serie de juegos de pelea de mortal kombat él es un luchador de edenia con apariencia de ninja morado al igual que sus compañeros de mortal kombat como escorpión subzero hermak reptil y smog al igual que ellos son ninjas al principio pensaron en rey para que apareciera en el mortal kombat 3 pero en realidad él no apareció hasta el ultimate mortal kombat 3 rein era al principio una forma de despistar a los jugadores un pretexto para desviar la atención insertado por los programadores del juego un personaje que era mostrado en la secuencia intro del propio juego que en realidad no existió dentro del juego en sí mismo muchos admiradores de mortal kombat lo buscaron en vano el sin embargo pronto tendría un aspecto real en las versiones de la consola del ultimate mortal kombat 3 y el mortal kombat trilogy como un personaje hecho y derecho con su propia historia él es un traidor a su reino es un personaje cuya fama es relativa dentro de los fans de mortal kombat sus movimientos muestran que posee control sobre los fenómenos climáticos tipo tormentas lluvias y rayos aunque el elemento que usa más es el agua muchos de los fans lo esperaban en el mortal kombat de septión pues se aseguraba que volvían muchos personajes antiguos pero no hizo su regreso hasta el mortal kombat armageddon con uno de los mejores cambios vistos en ese mortal kombat el mortal kombat armageddon le vemos que no se cumple su final del ultimate mortal kombat 3 donde desaparece tras derrotar a chaogan ayudando su reino edenia en la intro podremos ver a rain corriendo entre los buenos neutrales de la saga también en mortal kombat armageddon hemos podido saber que es un semi dios hermano de los semi dioses taven y daegon protagonistas de mortal kombat armageddon por parte del padre argus el hecho de que rain solo comparta el mismo padre con taven y daegon pero no la madre explicaría por qué rain tiene poderes de agua y los otros dos tienen poderes de fuego y su última aparición fue en el mortal kombat 9 2011 como un personaje dlc y recientemente fue introducido como dlc en el último mortal kombat en el mortal kombat 11 sus habilidades al ser el hijo de argus y un semi dios puede invocar tormentas también pueden cerrar a sus oponentes en una especie de burbuja de agua para poder ahogarlos él pueden lanzar agua y convertirse en ella para esquivar ataques y teletransportarse puede teletransportar personas y objetos convirtiéndolos en agua y rearmando los huevos comencemos contando un poco sobre su historia rain es del antiguo reino de edénea como un niño pequeño fue testigo de la invasión de su mundo a manos de chao can durante el caos que siguió rain fue objeto de tráfico ilícito de distancia mientras que su padre se quedó para ejercer las funciones como un general del ejército de nyan el ejército de edénea fue aplastado en la invasión del outworld y el padre de rain fue posteriormente asesinado por can miles de años después rain misteriosamente regresó durante la invasión del reino de la tierra y fue atacado por los cuadrones de exterminio de can teniendo en cuenta la opción de luchar por can o ser muerto dio la espalda a su patria y eligió estar al lado de chao can ya sea por miedo o cobardía o segundas intenciones lo ayudó en sus planes para la conquista del reino de la tierra entrenando en el arte del combate rain había luchado con todo el corazón para destruir a los guerreros de la tierra durante los acontecimientos de mortal kombat armagedon se revela que rain tiene un parentesco con argus y proclamar el poder que se le fue negado al ocultar su verdadera identidad al vencer a blaze el último jefe del mortal kombat armagedon argus se sorprende de ver que rain quien venció al elemental y con el poder que se le brindó en vez de proteger a edénea como el sucesor que es rain esclaviza a edénea mientras que argus no puede impedirlo sus apariciones nacido en el anterior mundo de gitana edénea rain fue alejado del reino cuando era solo un niño pequeño poco después resurgió mostrando su simpatía por chao can escogido traicionar a su gente antes de ser eliminado por las manos del escuadrón del exterminio de chao can en el final del rey se nos muestra que peleó valientemente para el emperador chao can pero sería la propia hija adoptiva de can la princesa quitana la que lo volvería contra él al igual que quitana los orígenes del rey fueron revelados de su antiguo reino de edénea él supo que su padre fue una vez un general en la almada de edénea y murió en manos del mismo can furioso por la paracidad de esta historia se unió a los guerreros de la tierra pero su alianza se convirtió en dudosa cuando misteriosamente desapareció durante un ataque de los escuadrones de exterminio para probar su lealtad se encaminó en una misión suicida para destruir a chao can y terminó con la amenaza de una vez por todas en el mortal kombat armagedón se nos cuenta que la raza edénea el descendiente de los dioses esa es la razón de nuestra longevidad nuestra nobleza y nuestra fuerza pero estoy más que una lejana relación con las deidades de antaño soy un descendiente directo de argus mismo sólo recientemente he descubierto mi real patrimonio el brujo cuan chi un emisario de chinoc me revela que tengo derecho a un gran poder y el control de edénea mi padre se escondió y mi identidad por temor a que se complicaría sus planes de sucesión el orador a favor de sus hijos daegon y taven y peinado a sustituir un día como protector de edénea pero tontamente vinculados a este plan una misión para salvar a los reinos de armagedón dejando abierta una oportunidad para mí y aprovechar el poder que es mío aunque parece que las fuerzas de la luz tratan de robar el premio de mi parte cuan chi ha echado planes para asegurar mi victoria él y sus aliados ayudarán a defenderse de las fuerzas de la luz como debo hacer para que mi manera de blaze pero antes de esta batalla final tengo que garantizar que taven y daegon no puedan impugnar mi ascensión voy a acabar con ellos antes de que completen su misión en el final de mortal kombat armagedón se nos muestra que el medio hermano de taven y daegon rain absolve el poder de blaze y se convirtió en un dios completo yo no había previsto que el vencedor sería el hijo que cuya verdadera identidad he ocultado por tanto tiempo me otorgo el título de protector de edenia de rain pero mi orgullo en mi hijo estaba fuera de lugar él usaba su poder para esclavizar a edenia y ahora que he subido al estado de dios antiguo me han prohibido detenerlo rain vuelve en el mortal kombat 9 de 2011 un huérfano refugiado por la conquista de chao khan rain creció bajo la protección de la resistencia edeniana un excepcional luchador que pronto llegó a estar dentro de sus filas una vez que su reputación creció también lo hizo su arrogancia cuando rain demandó el mando de las fuerzas de la resistencia edenia fue rechazado enfurecido él se volvió en contra de los altos mandos de las fuerzas de la resistencia y los traicionó y se une a sus enemigos declarados en pago por su traición fue provisto de su propia armada por el emperador chao khan el poder sería suyo y no importaba el costo al desbloquear su final se nos muestra que chao khan había utilizado a rain para aplastar la resistencia edeniana pero no le había concedido un ejército por esta traición rain había ahogado al emperador en su propia sangre agradecido raiden agradeció a rain para eliminar al emperador y el camino al reino de la tierra sus hazañas fueron dignas de un hijo de argus la herencia perdida de rain fue una revelación para él era un descendiente directo de un dios de edenia demostró su superioridad el poder era suyo por derecho su divinidad confirmó rain lo tenía claro usaba el ejército de chao khan para gobernar no sólo el hot world sino todos los reinos para sorpresa de raiden y el horror el primer objetivo de rain es el reino de la tierra en el mortal kombat aniquilación rain aparece brevemente al inicio como guerrero pero esta vez al servicio de chao khan en una escena posterior reporta al emperador de sus acciones argumentando la captura de dos guerreros del reino de la tierra que serían cabal y striker al no acabar con ellos el emperador chao khan lo golpea con su martillo arrojándolo a un pozo de fuego comenzamos con las curiosidades de rain el nombre de rain si lo traducimos significa lluvia en un momento cuando jade derrota rain en el modo conquest ella le dice purple rain elige su vestuario con más curiosidad esto puede ser un juego de palabras con la canción llamada purple rain o también una referencia humorística al vestuario de prince uno de los códigos que hay en el juego ultimate mortal kombat 3 se activa un mensaje diciendo lo siguiente rain puede ser encontrado en de grave york en el mortal kombat de ception él también tiene un mensaje oculto de la muestra que dice lo siguiente rain es púrpura entiendes también aparece en el dark prision y en edenia pidiéndote la ubicación de un escondite para planear su próximo ataque pero éste fue derrotado por jade aunque rain podría ser considerado un personaje broma teniendo en cuenta su papel en la versión de arcade del ultimate mortal kombat 3 y el hecho de que ha aparecido solo en unos pocos juegos su biografía antes de que se cambiara de forma retroactiva lo hizo como un ex miembro de los lingüey que dejó de trabajar para chao khan en esta biografía fue supuestamente dada a tremor una diferencia de que tenemos fue a trabajar para el dragón negro en lugar de chao khan en el mortal kombat defensores del reino rain estuvo comprometido íntimamente con kitana luego liu khan llegó a estar celoso cada vez que hizo su aparición tiene una antigua relación con kitana que también se incluyó en el mortal kombat conquest o también llamado la conquista sin embargo la relación entre ellos nunca ha existido en los juegos en el ultimate mortal kombat 3 y en el mortal kombat trilogie rain es el único personaje que al dar una patada giratoria hace que el oponente salga de la pantalla y aparece del otro extremo esto se hacía como un golpe normal pero ya en mortal kombat 9 de 2011 aparece como un movimiento especial se tenía pensado que rain no iba a salir en el mortal kombat 9 de 2011 ya que las primeras imágenes que mostraron en la catedral podríamos notar a rain haciendo un cameo con el traje de mortal kombat armageddon sin embargo cuando el juego salió a la venta rain no aparecía en dicho escenario hasta que se confirmó que sería un personaje dlc con un nuevo aspecto rain posee un hacha en mortal kombat trilogie pero en el mortal kombat armageddon fue reemplazada por una espada su máscara en el mortal kombat armageddon es muy parecida a la de ryu hayabusa de la saga ninja gaiden en el mortal kombat armageddon se descubre que en realidad rain es un semi dios también se nos cuenta que en el mortal kombat armageddon se revela que rain es el otro hijo de argus sin embargo en su final del ultimate mortal kombat 3 dice que su padre era un general de la espada de denia que murió a manos de shaokan rain hizo su primera aparición en el mortal kombat trilogie irónicamente como reemplazo de tremor que estaba planeado antes que él él aparece en el modo historia del mortal kombat de gis a pesar de que él no es un personaje seleccionable en el juego en el final de tanya se nos muestra que rain muere y incinerado aunque los finales se consideran no canónicos déjenme su opinión en los comentarios que les pareció esta historia y curiosidades de uno de los ninjas de mortal kombat déjenme su opinión en los comentarios que les pareció esta historia y curiosidades de uno de los ninjas de mortal kombat en otros vídeos saludos supongo que aún codicias mi trono tu trono no es de kitana cuidado edeniano round one